¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Pues continuamos aquí en este cubrimiento especial desde Arauquita, en Arauca. Y hoy nos encontramos en el alojamiento temporal Alcide Ceballos, en este municipio, en este departamento. Y justamente nos encontramos con la coordinadora del refugio, quien nos va a hablar un poco de la situación de los migrantes venezolanos y cómo están viviendo ellos. ¿Cuál es la situación que tienen estos ciudadanos venezolanos aquí en este refugio temporal? Los venezolanos en este alojamiento temporal, ellos se están viviendo con condiciones básicas de alimentación a través del PMA, todo el tema de saneamiento básico y su agua potable a través de Walsh, UNICEF, ACNUR, pero estuve en la planeación y digamos en la instalación de todas las carpas. Son 69 carpas para alojar 5 personas por carpa mínimo, 7 máximo y tenemos 4 carpas en zona de aislamiento. La situación de ellos es difícil, pero aquí han tenido un acompañamiento psicosocial y todo lo que ellos únicamente necesitan para ir superando esta crisis. Bueno, y a pesar de la crisis humanitaria que se está viviendo en estos alojamientos temporales, también conocimos la situación que sucede al otro lado, en el estado Apure, en Venezuela, en donde en redes sociales circula un video de donde serían los cuerpos de los 12 militares dados de baja por las disidencias de las FARC a las afueras del municipio de La Victoria, en estado Apure. Justamente a pocos kilómetros de donde nos encontramos, en el video se observa como al parecer un guerrillero da la orden a los campesinos de la región de recoger los cuerpos que están tirados por varias partes para subirnos a un camión, pues nosotros continuaremos en cubrimiento especial aquí desde la ciudad de Arauquita, en Arauca, con toda la información, informa David Parra.